Bueno chavales, al turrón, vamos a darle candelita al dron. ¡Gracias! 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 ¡Hasta el infinito! ¡Y hasta donde dé la flisky! ¡Hasta el próximo vídeo chavales! ¡Y que vivan los pobres! ¡A por ellos! ¡Que son pocos y cobardes! ¡No va a quedar un puto rincón petreo por explorar chavales! ¡Moscas demoníacas ya vienen por aquí! ¡Nos vamos a recoger el tenderete! ¡Hasta la próxima chicos! ¡Cuídense! ¡Id con Dios!